En la fila 2 había un lapacho vivo sin DAP Sigue sin DAP En la fila 2 Lapacho Sigue sin DAP Lo veo Sí Sí ¿Qué más? Un raleo Sí Listo Vamos a terminar Sesenta y seis Seis Sesenta y uno Tres Raleo Sigo Lapacho Veintiuno Cuatro El lapacho Raleo Cuatro El lapacho Todo entra bien acá En el lapacho hay Un raleo Sí Dos pinodillos Sí Bien Un pinodillo Noventa y uno Dos Y Ochenta y ocho Nueve Y el pino lejos Setenta y ocho Cinco ¿Cómo empieza? Este Loro Setenta y seis Seis Puede ser Creció un metro Seis Creció un metro El diecinueve Setenta y dos Dos Entonces suméalo Súbale un poco más Setenta y dos Dos El pino ¿Cuánto? Setenta y dos Dos El otro pino Sesenta y cinco Nueve Raleo Sí Lapacho Ya te lo di ¿O no? Lapacho vivo No Mamá Creció poco el lapacho vivo Veintidós uno De perdón Doce uno Después raleo Sí Entonces creció mucho Va Setenta y seis Cuatro Loro Va Treinta y Ocho Nueve Sí Pino Sesenta y nueve Nueve Con ganas ¿Cómo empieza? ¿Con loro? Después loro ¿Qué? Bien Sí Tipa colorada Va Sí Setenta y uno Cuatro El pino Raleo Ahora te doy Te doy la TC Treinta y cinco Uno Altura Igual que el loro anterior Pino Va Sesenta y dos Cinco Noventa y siete Nueve Ochenta y cuatro 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 Qué hijo de puta Me callo Para la Uno 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 ¿Qué puede ser? ¿Qué tipo? Vas a decir ahora Un raleo Un pino 100,8 Va la TC Alto Ay, qué miedo Se te frunció, gordita Va Sí, 10,5 Altura 6 Sí Sí, son 6 6 5,8 Está bien 5,9 también Ponle Con respecto al 19, ¿cuánto? Menos 1 ¿Un metro? Bueno, ponle 7,5 y corregir lo anterior Esto encima queda grabado ¿En serio? Sí ¿Loro? No ¿Qué más? Bien 71,5 Raleo Ahora el loro 59,6 Altura Altura Ponele un metro y medio más que el anterior loro Es muy alto El anterior tenía Bueno, no me acuerdo Pero este tiene como 20 Sí Bueno, era el 21 ¿Entra o no? ¿Después? Un raleo Sí Sí ¿Dos pinos ríos? Sí Va 74,0 ¿Qué más? Y el otro pino está por morir Muy chiquito El otro pino tiene 54,9 Después dos raleos ¿Un raleo? Sí Es un solano Agregate un solano 78,5 El pino vivo Esperá Esperá No, no entra No entra, zafaste Bueno, ahora ¿Está la raza? Sí Falla Falla, falla Raleo, falla, falla Sí ¿Hasta dónde? Fumo bravo Y la otra ¿Dónde empieza? ¿Cómo empieza la otra? ¿Qué más? Pino vivo Raleo Pino vivo ¿Qué más? La pacho Vario Ay, no, pará No, no está Pino vivo Raleo Pino vivo Es grande Y después chico Listo Pintate el de atrás mío No No ¿El de acá? Sí Ojo que es un lauro No lo mates Va ¿Qué ha pintado este? 89 5 Y el otro 70 70 ¿Algo más? ¿Ya está? Ya está No, no se ve nada ¿Falta algo? No Si faltaba Japade Bueno Nos vamos Ya es medio de noche No, no, no No, no No, no No